hola qué tal muy buenas tardes minutos otra vez más a otro vídeo que es el horóscopo para el signo de escorpio para lo que sería la segunda quincena del mes de marzo vamos a ver que lo que viene por aquí en esta quincena o igual con el mensaje igual te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo solamente puedes encontrar en la descripción de este vamos a ver escorpio qué situaciones vienen para ti en este periodo aunque ya están con esto a ver tiene una reina de espadas habla mucho de situaciones sobre todo situaciones de dinero de trabajo te están pidiendo sobre todo el miguel te pide que te liberes que liberes ese pasado esas emociones esos pensamientos esas situaciones que te mantienen adaptado a el pasado y el reto aquí no se habla mucho en las dependencias sobre todo dependencias o situaciones que te hacen sentir un poquito mal con respecto a la pérdida nos habla no solamente nos habla de pérdida económica sino también de pérdidas a nivel emocional vienes de una situación donde sientes solo te sientes o te puedes sentir solo sola o te sientes un poquito como que necesitas como que estás buscando ayuda pero no sabes cómo pedirla o necesitas ayuda pero no sabes cómo pedirla estás buscando de alguna forma y muchas veces este tipo de situaciones se da porque no es una pérdida económica lo que estás viviendo es una pérdida a la mejor emocional y se está y materializando en una situación económica es decir estás creando un problema económico por ejemplo puedes estar deprimido deprimida y esto te está afectando en tu trabajo y por lo tanto o te corren del trabajo o empiezas a fallar mucho en el trabajo o tienes problemas de dinero y esto puede ser otro signo de situaciones más internas o más emocionales es como generar un problema para incluso llamar la atención y crear en en algunas ocasiones crear alguna dependencia que muchas veces pasa con dependencias emocionales con dependencias económicas con generar deudas porque queremos y esto también llega a pasar muchas veces generar deudas y para llenar vacíos emocionales porque queremos tener mejor teléfono porque tenemos queremos tener la mejor ropa porque queremos tener el mejor coche muchas veces no nos hace falta pero lo queremos llenar ese vacío emocional es así existencial incluso esa situación incluso inconsciente y nos llenamos de deudas que muchas veces compramos que podemos tener una vida buena pero queremos lo mejor de lo mejor y nos llenamos de deudas y después no sabemos cómo pagar o no podemos pagar y aquí nos habla de esto de situaciones que si te afectan a nivel económico porque si hablan me hablan mucho de situaciones económicas de dinero pero están diciendo no te preocupes va a venir el dinero y va a llegar esa suerte ese golpe de suerte sobre todo te hablan de la suerte porque tienes en las de oro nos habla mucho de la fortaleza has resistido mucho en cuestión de trabajo en cuestión de deudas económicas esto se va a empezar a resolver tienes una gran inteligencia y sobre todo te piden que dejes de vivir en ideas del pasado qué significa dejar de vivir en el pasado primero que nada y dejar tus creencias tus limitaciones que tengan que ver con algo del pasado trabajar tus emociones sobre todo con todo lo que te ligue al pasado que sea doloroso o que sea limitativo tercero empezar a buscar cómo actualizar te como actualizar tus conocimientos como actualizar a lo mejor algún conocimiento técnico que ya tengas como actualizar te como a lo mejor empezar a usar computadoras y nunca ha sabido o nunca has aprendido a utilizarla como aprender a utilizar el celular como aprender a utilizar no sea excel o algún programa que te pueda servir en un futuro que te pueda servir para tu trabajo o para tu negocio y también te hablo mucho de limitaciones que a lo mejor viviste en la infancia o que viviste en situaciones de tu familia e incluso nos pudieran estar hablando de linaje porque me habla mucho energía pues tienes tres oros y tienes el mundo nos habla mucho energía materna y sobre todo reina también nos habla de energía materna entonces esta situación y te quiere indicar que hay una una como decirlo una energía un bloqueo una situación que hay que sanar dentro de tu linaje materno la comunicación que hubo con tu mamá o el cómo te llevas con tu mamá o lo que aprendiste de tu mamá o lo que aprendiste no solamente tu mamá del linaje materno y cómo cuidabas el dinero como cuidaba sus cosas como demostrado las emociones los sentimientos de que nos habla mucho de esta situación me habla es que me están diciendo mira haz de oros y el mundo son dos cartas muy perteneciendo que tienen más pesos todos cartas que lo que sería la reina de espadas pero sí porque en los de oros y siempre me habla siempre me hace sentir que es alguien abriendo su corazón porque chakra corazón es de color verde es como si esta persona dijera mira mi corazón pero no solamente es mira sino más como un estoy tratando de expandir mi corazón o mi luz o mi conocimiento o mi amor o estoy tratando también de fortalecerme o fortalecer ese chakra corazón no es como en mírenme en una parte egoísta es decir yo soy la persona más bonedosa del mundo no yo siento que en esa energía lo que te ayuda es que todas tienes una energía muy fuerte porque estás conectando con tu corazón haces las cosas del corazón y en este caso en los de oro se está diciendo que esa energía atrae cosas positivas a tu vida por eso también es la carta del éxito en este caso la parte del mundo te estaría hablando de situaciones del mundo pero mundo interior él porque si te fijas tiene un personaje que de hecho es el personaje del loco que también nos habla de la niñez sale de los niños nos habla de la la imaginación nos habla de la de la libertad y están diciendo aquí es qué tanto te reprimes o qué tanto deja salir de lo que verdaderamente sientes que tan libre te sientes expresando tus emociones que tan libre te sientes expresando lo que opinas o lo que quieres vivir cuando fue la última vez que sonreíste cuando fue la última vez que te tengo un ejemplo si a lo mejor suena un poco tonto para algunas personas pero cuando fue la última vez que te subiste a unos columpios y si no lo has hecho porque no lo has hecho tienes miedo de que alguien se ría crees que unos columpios y nada más son para los niños y porque no tienes tiempo porque sientes que eso ya no te corresponde etc aquí lo que te dicen es cuando fue la última vez que disfrutaste y reíste y fuiste feliz con algo que tú querías hacer ok y no hablo de irse a tomar un bar o no hablo de irse a bailar con la pareja o con los amigos o no hablo de ver una película es verdaderamente sobre todo sentirte en libertad de expresar de decir las cosas sin tener miedo que te juzguen de decir las cosas sin tener miedo que alguien se vaya enojar de jugar ahora sí jugar a lo que se te ocurra jugar vuelvo a lo mismo con los columpios con no sé e irte a platicar por ejemplo o irte a jugar juegos de mesa o irte a con tus hijos con tus sobrinos con tus nietos solo con los amigos con alguna amistad que tenga esa energía juveniles energía sobre todo es que no quiere decir juvenil por si puede malinterpretar esa energía y de vida esa energía que te conecta con verdaderamente con tu espíritu interior cuando fue la última vez que hablaste con tu niño interior que le están diciendo aquí es momento de dejar atrás esos miedos y empezar a ser feliz empezar a hacer sobre todo lo que te hace feliz escorpio si hay problemas de dinero pero te dicen tienen nuevas metas a tu vida sobre todo aquellas metas que tú tengas asegúrate de que esas metas por las cuales estés luchando no sea otra meta que meterte en una rutina y simplemente trabajar y cansarte ir a dormir y ya que verdaderamente sea una situación que te haga feliz o quedado feliz a tu niño interior aquí hay una pregunta que te están diciendo si tu niño interior o tu niña interior te viera en este momento cómo crees que se sentir que te lo están diciendo si tú crees que esa ese niño o esa niña se decepcionaría de ti entonces hay mucho trabajo que hacer tanto en terapia como en el trabajo interno de ti si tú sientes que ese niño o esa niña interior se alegraría por lo que estás haciendo en este momento para el estilo de vida que estás llevando entonces vas muy bien sigue así porque ese camino donde te estás enfocando en sobre todo trabajar con la energía de tu niño interior porque es la energía lo que lo que te mueve lo que te motiva esa energía te voy a llevar a situaciones que te va a traer suerte te va a traer dinero te va a traer trabajo quizás tengas que esforzar más para ganar más dinero para tener mejores ingresos pero es parte de esa de esa energía sobre todo utilizar la creatividad utiliza la energía la vitalidad utilizar la imaginación para crear cosas nuevas están diciendo vuelva lo mismo el que está pidiendo que cortes con el pasado y sobre todo que no te limites a la hora de expresar a la hora de crear la hora de vivir de experimentar y que experimentes desde tu corazón todo aquello que mueva tu corazón y todo aquello que mueva tu emoción tu felicidad tú como decirlo justo niño interior vaya es todo aquello que vale la pena empezar a luchar por ello ok hasta que el vídeo es parte de gustando si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego